A mediados del 2021, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía señaló que su abuelo, el cantante y rockero Enrique Guzmán, al parecer la había tocado indebidamente cuando era tan solo una niña. Ante eso, la joven hija de Alejandra Guzmán inició un proceso legal en contra de su propio abuelo. Pero ahora Frida Sofía ha mencionado que por fin las investigaciones por parte de las autoridades están completas. Fue durante el programa de primera mano con Gustavo Adolfo Infante que el periodista comentó que Frida se comunicó con él. Presuntamente le reveló que fue lo que ha sucedido con la querella legal en contra de su abuelo. Desde su teléfono, el conductor Gustavo Adolfo leyó lo siguiente. La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda. Y la fiscalía no procede. Gustavo Adolfo empezó a decir que debido a esas declaraciones dadas a conocer por Frida Sofía, él se comunicó con Javier Olea, el abogado de Frida. Gustavo quería que le corroborara esa información. El litigante dio a conocer que lo que está pendiente son las pruebas periciales, para las cuales era necesario que Frida estuviese presente. Para poder declarar, en cuanto a la posibilidad de que Frida Sofía, hija única de Alejandra Guzmán, regrese a México, Gustavo Adolfo comentó que en la charla con ella, dijo que esa posibilidad la veía muy lejana, ya que su llegada al país, según ella, sería el escándalo de escándalos. Es importante recordar que actualmente Frida Sofía está viviendo en Miami, Estados Unidos. La mala relación con su familia no solamente incluye a Enrique Guzmán, sino también a su mamá, la rockera Alejandra Guzmán. En este sentido, recordemos que hace poco, empezó a surgir el rumor de que supuestamente, Alejandra Guzmán había eliminado por completo a Frida Sofía de su testamento. Incluso Mayela Laguna, cuñada de Alejandra Guzmán, fue cuestionada al respecto. Ella rompió el silencio durante una entrevista con el programa de primera mano, confirmando la veracidad de que su hijo sería el nuevo heredero de Alejandra Guzmán. Frente a cámaras y micrófonos, Mayela al parecer únicamente mencionó que sí, sí era cierto, pero que no tenía ninguna opinión al respecto. Más tarde, Frida Sofía se posicionó al respecto y añadió que ella no estaba interesada en un solo centavo de su mamá. De hecho, a través de una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Frida Sofía mencionó Yo no he hablado con Alejandra desde hace años. La neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me están diciendo. A mí me consta que tenía su compañía, pero no puede vender el departamento sin mi consentimiento. Somos partners, socias, somos 50-50. En esa entrevista, Frida Sofía dio a conocer que si Alejandra Guzmán la sacó del testamento, poniendo ese departamento a otro nombre, irrumpiría en una acción no legal, lo cual a Alejandra Guzmán le traería muchos contratiempos legales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.